Música Compañero de Euron ¿Qué cojones es esto? Si no lo sabes tú, yo no lo voy a saber, eh A mí no me digas Esto, 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 ¿qué es? Esto, y esto ¿Y esto? ¿Y eso? ¿Y aquello? ¿Te quedo ahí atrás? ¿Qué es eso? No te pego porque estamos la policía Y si te pego vienen todos a por mí Pero bueno Compañerides ¿Cómo estamos hoy, Euron? Perlas, como siempre Mira, 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 mira Que se mueven las ruedas solas tú de... Del... Batmóvil Porque esto es la... Eh, ojo, ojo, que me va a pisar Estamos, chicos, con una nueva batalla de... De policía Una nueva police battle ¿Cómo le llamo yo? Una hot pursuit Y bueno, tenemos dos cochecitos de Euron Tenemos dos cochecitos que son la hostia Y mirad ¿Te puedes montar conmigo? Hombre, en el inferno sí Pero no lo sé ¡Ah! ¿What? Uy, creo que... Creo que... Te estoy focando Te estoy focando, eh Mira, o sea... A ver, mira, mira, mira Yo me voy a ir antes ¡Ah! ¿Cómo haces esto eso? A ver Mira, mira A ver Te veo Hazlo, hazlo, por favor Te veo ¡Qué puta canzula! Yo también Mira, 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 mira los dientes, tío ¡Qué asco! Yo creo que es algo ¿Qué más rollo tú? Bueno, chicos Pues hoy vamos a hacer una batalla de... De... De persecuciones Y hemos dicho Vale, porque el policía Tiene que llevar Este McLaren ¿Vale? Que es la pollita fina Cremita, cremita Y además tiene la marca de los Decepticon ¿Vale? De los autogoods Ahí Donde estoy señalando Y... Aquí en la puerta Si vemos que pone Los Santos County Pues eso Es en plan Voy a decir algo interesante Pero no sé qué decir Entonces me callo Es que está chulísimo, tío Es que solo hay que verlo Lo mola mucho es el interior Es... Sí Es impresionante Tiene hasta un café, chavales Y dentro Si entramos y ponemos la primera persona ¿Vale? Eh... Vemos que hay Un ordenador En el que dice que hay Dos hombres peleándose en un parking ¿Que sí? Sí, sí, sí Déjame, quiero ver Déjame A mí lo que me hace gracia Es la aguja de las revoluciones Que está ahí en plan Hola, soy una aguja de las revoluciones Pero no pinta nada O sea, no pinto nada Mira, mira Lo voy a poner Tiki, tiki, tiki Ahora Sí, sí Pero tú dale al claxon Tú dale al claxon ahí Bocinita Otra Otra ¡Ech! Ahí estamos La discoteca ¡Ja, ja, ja! Qué guapo, tío Vaya como mola Vaya pasada Tremendo, tío Bueno Y hoy vamos a hacer algo distinto El que lleve el vano móvil No va a llevar radar ¿Por qué? Porque como el coche de la policía Corre mucho menos Pues para no tener ventaja Así no sabemos por dónde vendrá el policía Claro Lo malo del batmóvil Es que ocupa mucho espacio la parte trasera Y tenemos que llevar la cámara más alejada Y encima esto tenemos que mirar para arriba Para ver por dónde viene el policía Bueno, ese problema lo tienes tú Que vas con mando Yo no Sí, bueno Yo voy con mando Mira, mira qué ruedas tiene el batmóvil, tío O sea, impresionante Yo ya estoy sin radar Eso sí, los discos de freno son un poco Jeje Sí, están un poco Rato Pero bueno, no pasa nada Vale, ¿me quito yo el radar o...? Ya me lo quito yo Ah, vale, vale Total, vamos a hacerlo del otro día Si él me da, le persigo Si tal, pues así Correcto Aunque como... Bueno, para no andar quitando el radar Lo mejor sería cambiar de coche Bueno, no Soy su normal ¿Para qué digo nada? Nada, sí Donderías mías Hay que cambiar el radar igualmente Nada Es su normal Claro, claro Sí, nada Bueno Vale Pues cuando quieras Haciendo las luces, hombre Que si no me tiene gracia ¿Cuándo saldrán disparados? Ah, vale, vale Perdona, perdona Tengo que hacer algo malo, ¿no? Por supuesto ¡Esa señal de tráfico, chaval! ¡Esa señal de tráfico! ¿Qué es? Hostia, a ver, eh A ver, a ver A ver, lo único bueno es que yo te escucho Más o menos me puedo hacer la idea Por dónde puedes venir Pero vamos Que... A ver Que no sé Que no sé dónde coño estás Uy Por aquí Esto igual puede ser una trampa Para mí ¡Ah! Te vié Te doy, te doy Te doy otra oportunidad Me voy a meter por ahí Pero nada Fallo 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 garrafal ¿Cómo corre el pendejo? Marcho, marcho No quiero saber nada contigo No quiero ser tu amigo Lo siento ¿Cómo corre el pendejo? Corre el pendejo Míralo Míralo en el minimapa, chaval O sea, no sé para qué te doy ventaja Desgraciado Vamos, vamos Chavales, vamos por él Venga Mira por mí Te estoy esperando Ve mis luces Ve mis luces ¿Pero por qué te quedas quieto, parguelón? Ah No, es mi táctica Es mi táctica Señor, lo siento No pretendía atropellarle Ha sido un fallo ¿Vale? Mira que hombre Esto es un coñazo Esto no tiene radar No sé por dónde ir Tú, pero que hay otro persiguiéndote, tronco ¿Quién me persigue? Hay un montón persiguiéndote Ah, que tengo policía Pero que llamo a Lester Pero que llamo a Lester Que no sé Claro, es que me ha tocado un... Tengo dos estrellas Es que no lo veo por culpa del programa De grabar, pero tengo dos estrellas Vale, vale Ya no me persigue de police ¿Estás seguro? Bueno, hombre Me sigues tú Pero tú Ya te lo tengo que ser De la policía Tú, tú, tú Soy el puto amo Soy el policía number one No te tengo miedo No te tengo miedo Ven aquí Soy el policía number one He dicho Te voy a castigar Te voy a dejar Te voy a caer todo el peso De la justicia encima Es que tengo miedo No sé por dónde vienes Te escucho Pero no sé por dónde vas Cerca, cerca Cerca Hola, Debron Hostia, tú Hostia, tú Es que me... Ay, ay Cabrón Es que en el carro No te veo Te escucho Pero más o menos A ver, tampoco me quiero alejar Mucho de ti Pero intento mantener Las sirenas cerca Pero tampoco Ay, compañero Ay, ¿por qué no se puede entrar? Vamos a ver Ahora las escucho muy cerca ¿Dónde caos yo estás? Sí, meón, que me dejes Hostia, hostia, hostia Acelera Vaya mierda No acelera ¿Tú lo has visto? Ven aquí Con ese cochecito Para mí ¿Eh? No me has dado Un pendejo A ver, radar ¿Dónde estaba? En pantalla En pantalla, radar Sí, aquí En pantalla, vale Muy bien, compañero Cierra tu puerta Ahí estamos Vale, cuando usted quiera, caballero Vale, ¿tiene el radar puesto? Sí Vale, a ver si me pilla, eh, compañero Habrá, habrá Vamos a ver Vale Aquí va folladísimo, tío Por aquí Tú folladísimo Y esto lentísimo Esto no anda un cagarro ¿Oíste? Sí, sí, sí Lo sé, lo sé A ver, a ver Hay que adelantarse a esos acontecimientos Vale Venga Chan, chan No te oigo Te oigo Ay, pero coño Si Estaba mirando Otra oportunidad Corre, corre Otra oportunidad Estaba subiéndome el volumen De los auriculares ¿Sabes? Y no te he visto Porque el culo del Batmóvil Es tan grande Este café A ver, a ver, a ver Se me va que es un coche para un lado, tío ¿El qué? Se me va que es un coche para un lado ¿Cómo se va a ir? Es el mismo que el tuyo Están preparados los dos igual Lo único que cambia es el neo ¿Dónde estás? A ver Ojo, 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 ojo No Chaval ¿Qué haces? Tu coche Que es una catapulta Vale, vale Tira otra vez Tira otra vez Que ha sido muy easy Sí, sí, sí Ha sido easy Porque me he quedado pilladísimo Nada, nada A ver Pero ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Pero si te he visto ahí atrás? Oye, quédate Vea, 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 mira que ritmo tengo ¡Hasta luego, Deuron! Ya, se va a matar Nos vemos en el infierno Se va a matar, si no estoy viendo, se va a pegar la hostia del siglo ¡Nos vemos en el infierno! Nada, nada, igualito de fail, nada, nada Uh, esto derrapa mucho Oye Ya sé a dónde va el cabrón Ya sé a dónde va Sabes que no te va a salir bien, ¿no? Es que no te va a salir bien meterte por ahí, ¿no? ¿No sabes? ¿Por qué? Porque te voy a trabar ¡No! Uh, on fire, on fire Recuerda que no me puedo quedar sin coche Ahí va, al agua Biscinazo Me creía que aquí había un salto ¡Hasta luego! Me creía que aquí había un salto, tío Sí, sí, también iba tu motivado Está al otro lado, no, tampoco, lo cierra Cuidadito, a ver ¿A dónde va? No lo veo, es que claro como... Ah, sí, veo un neón ahí al fondo blanco Y digo yo Bueno, no lo supone que sea Sí, sí, ese soy yo Ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú Ven aquí El del neón blanco soy yo Como una de las lucecitas No, va, pasa por otro lado Arriesgando el coche ¡Ahora sí! ¡Yeehuu! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que lo mío no corre tanto Que lo mío no corre tanto ¡Ay, ay! ¡Avele, if I can fly! ¡Qué la madre que nos parió! ¿No está? ¡Míralo! Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? No pensabas que lo fuese a conseguir, ¿eh? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Te pongas en medio! ¡No! ¡Es poli! Se pone en medio y me comió el árbol, tío Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Tu coche va mal Tu coche va mal Arrestado Y me sigue jugando Menudo headshot Menudo headshot Voy a poner el radar, a ver Ajustes Aquí, radar Sí Vale, compañero Voy a portillo, ¿eh? Yo ya El policía te roba el coche Señor Caco Mándanos, coño Pantalla Aquí, no Madre mía, espérate Creo que necesitamos otro coche Yo creo que anda ¿Qué anda, dice? Yo me sí Bueno La rueda ¿Te la he pichado? ¡Sí! Pues, amigo, ahora sí que hace falta Espera, que me persigue Ahora sí Espera, que me persigue la policía ¿Persigue la poli? Venga, pues Yo le robo el coche Yo los mato y tú los robas Será pendejo Y debería arreglar tu coche tú, también Es que, claro, visualmente no se ve cómo está Mira, ahí vienen Oye, tú Oye Headshot Headshot No te levantes Pero ¿Por qué se mete por aquí? No sé ¡Hala! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! Adiós ¡Borre, chaval! Ese no es yo Ese no es yo Ya está, ya está ¡Huyo de la ley! ¡Huyo de la ley! No, por ahí no tiro Que luego no tengo salida ¡Ay! Por aquí ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Adiós con el corazón Que no me vas a coger ¡Mierda, chaval! ¡Mierda, chaval! ¡Pero mira cómo llevo la rueda! ¡Ah! No me has fijado en cómo tengo la rueda, tú ¡Madre, madre, madre, madre! Dios, yo te río Él te ha echado un cristo ¡Ay, quita! ¡Repolís! Vale, vale Hostia, pero es que esto no gira ¡Adiós! ¡Adiós! El árbol Te doy otra, te doy otra oportunidad Es que no gira Mi red está un poco perjudicada por los accidentes Vale, escúchame Ve a lo... A repararlo, el coche ¿Ves, no? Llama al tuyo y dámelo Vale, ya me llamo yo al mecanico ¡No, no, no! Llamo yo ¡Tranquilo, hombre! Ah, va a ver No sé dónde estás Recuerda que a tu gorraza ¡Ven aquí, chiquitín! Vale, sigue por ahí Gira a tu derecha A lo siguiente ¡Tú sigue, sigue! Yo sigo, yo sigo Un, dos, un, dos, un, dos ¡Ahí vale! Un, dos, un Compadre, pero es que vas andando Claro Madre mía, el pinche este Claro que todo Espérate, que voy por ti La policía en camino Un sospechoso Está borracho Aquí lo tenemos ¡Sube! ¡Sube, dicho! Que te atropello Resisto A ver Tenemos un 4-5-1 ¿Un 4-5-1? Sí Un hombre borracho en la bañera Eh, joder Vaya como te lo sabe Vaya fino ¡Hostia! Un batmóvil ¿Me lo abres? ¿O está abierto? Está abierto Está abierto ¿Sí? Joder, no tengo pistola ¡Adiós! Vale, vale ¿Estás seguro que te quiere ir por ahí? Yo sí, por Bueno, bueno Mira, de verdad Hay un batmóvil Yo estoy paseando por la ciudad Hostia, ahora que me acuerdo Yo tengo que ir hasta Cuba ¡Hasta Cuba! ¡Hasta Cuba! ¡Me voy! Cuando salí de Cuba Voy a ir tras tuyo Pinche puto ¿Qué más da que venga dentro de la costia? Es que me cojas Son cosas distintas Encima pega la hostia Nada, nada Nada, nada Hasta luego, eh Cuando ya te mando un purito Cuando llegues Te mando un puro Cuando llegues Mándame dos Para metértelo, eh Jejeje Voy por ti, eh Voy por ti Mi perro está ladrando ¡Es en acción! Nada, nada No me coges Eh, está trucao ¿Cómo se lo taques tu coche? Esto no anda, eh ¿Cómo que no anda? ¿Qué esto no anda? No, tope, parguela ¿Qué esto no anda, hombre? Seguramente que lo has trucao Para que... Uh, qué derrapa Atención, el sospechoso Quiere ir al... Me voy para el airport Me voy para el airport Quiero ir al airport Sospechosos, chavales No te veo Joder, esto de no tener radar, tío Es que igual has tirado por otro lado Y me vienes de frente Puede ser Puede ser Míralo, míralo, míralo ¿Qué estás haciendo con el micrófono? Que me hablan ¿Dónde estás? ¿Es aquí de detrás? Puede que sí Me voy No, cuidado, cuidado Hostia, que esto... Adiós, adiós, adiós ¡Hostias! Eh, nada, nada, nada 360 No hay avión Ah, sí Sí, pero eso no me vale No me vale No me vale Yo tengo que ir con lujo Hostia, tú, que estás muy cerca Hostia, tú, que estás muy cerca Hostia, tú, que estás muy cerca Eh, derrape, tío Me cago en todo Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda ¡Uy! Mierda No, no, eh El sospechoso me ha robado Tenemos que huir ¡Jajajaja! ¡Aaah! Mierda ¡Adiós! ¡Coño, coler! Mierda Me pinche una rueda Hombre, no Verás Ala, macho, eh Cuando llegue, te escribo No, 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 no No ¡Presiguemos, sospechoso! Por tierra, mar o por aire Esto, esto no anda, eh Esto no anda Esto no anda Me voy Me voy Por favor Tu vehículo queda confiscado Eh, 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 eh Lois, no vale No vale cogerse un avión más rápido que el mío Me voy Me voy Hostia, ahora sí puede ser difícil No sé por dónde cojones me vas a venir Uy, qué ciudad más bonita, chavales Qué nubes Qué paisaje El sospechoso huye en avión Repito Huye en avión Veo una luz Veo una luz Veo una luz Veo una luz Me la juego Me la juego Hay que esquivarlo Hay que esquivarlo No sé dónde viene, eh No sé dónde viene Si hoy día la hace Puedo mirar para atrás No, cómo era esto Hostia, que viene Hostia, que viene Nada, nada Nada, nada Lo escucho muy cerca Uy, lo escucho muy cerca, joder No puedo mirar para atrás Esto es como con el coche Lo escucho muy cerca El sospechoso está huyendo Lo tenemos, repito Lo tenemos No 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 ¡Aaah! ¡Dios! Hemos detenido al sospechoso Permito Hemos detenido al sospechoso El policía kamikaze me llama Sí, pero yo me he muerto yo solo Tú te has suicidado Pero me he suicidado contigo, compañero No, no, no A mí me dio tiempo a saltar del avión Y reventar la cabeza contra el suelo ¡Ah, fringao! Que eres un primo He muerto con muchas veces en reggaeton Gracias ¿Qué dices? Pero si yo me he estrellado cumpliendo mi deber de policía, chaval Nada, nada Mira, Deuron, te voy a decir una cosa Te voy a llevar un regalo, ¿vale? A ver, tráemelo A ver qué me traes, tío Te voy a llevar un regalo, tío A ver qué me traes Un Sugus Pero los morados no, que el envoltorio es falso No, no es un Sugus Es un Sugus ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Una cosa, tío No he decido nada de ti No he decido una mierda de ti Que sí Tú fíate ¿Un regalo, tío, de la que vienes? Que es un regalo Deuron No se fía de mí ¡Hijo de puta! Tenía un camión lleno de bubalus Tío, me encanta Me mola, tío Lo de las persecuciones de policía y tal A ver, mientras te montes tu película Es lo importante Coño, mira Un Braxton Me cago en tu puta madre Así te lo digo Me estoy haciendo la cena A ver, es que Escúchame Con mando es mucho más difícil De apuntar que Pero mira Con mando te apunto ¡Pum! Te doy ¡Pum! ¡Eh! ¡Estoy recargando! ¡No! Toma ¡Ah! ¿Y con ratón qué? Con ratón Yo soy el putamo Yo Espera El fucking boss Ah, que vas a probar tú con ratón Muy claro ¡Ja, ja! Con la pistola ¡Ja, ja, ja! Con la pistola de un tiro Nada, nada Conmigo no tiene la cara Me da mejor el mando ¿Quieres verlo? Mira ¡Pum! ¡Eso es trampa! ¡Era un Kiko, eh! ¡Era un Kiko! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! Nada, nada Lo habéis visto Ha hecho trampas ¡Bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Puto! A ver, que amplíe Ahí ¡Eh! La policía Me está matando, tú ¡Auch! A ver, policía He dicho que no Que no, policía Por favor Venga, gracias Déjame vuestro coche ¡Mira, este es marrón, tío! ¿Sí? Era marrón Bueno, compañeros Yo creo que os podemos dejar ya por aquí, ¿verdad? Ahora, ahora, ahora Ya te he matado lo suficiente Ahora, ahora sí, ¿no? Claro, claro, claro ¡Qué puto, tío! Va, un regalo Toca, pi ¿Cómo que un regalo? Toca, pi Para que el... Lón Toca, pi Y eso que estaba apuntando los otros coches Bueno, chavalitos Yo creo que va siendo hora de dejarlo por aquí Y... Debron Dígame Te van a matar Sí, además de verdad Debron, yo creo que debe... ¡Pero por qué me matas, hijo de putis! ¡Demos despedirnos ya! ¡Demos despedirnos juntos, hombre! Ah, vale, yo me maté a policías ¡Claro! Te atropellan Te atropellan ¡Uy! ¡Eh, chiquemos un son de paz! ¡Demos despedirnos juntos! Vale, vale, vale En el coche de policía Vale, vale, vale Claro, como... Stark y Hatch Stark y Anjuch ¿Anjuch? ¿Pero qué hace? Nada, a mucho gusto ¡Me cago en su puta madre! Un regalo, a mucho gusto Nada Ya me monto yo ahora aquí Hasta luego Bueno, chavalitos Esperemos que os haya gustado Like si es así Y Deuro Nos vemos en el próximo... ¡Vídeo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarcado! Era de puta madre ¡Ahí te informative! Gracias.